Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa. Una de las cosas más complicadas sobre ser padre es aprender cuándo premiar o incentivar a nuestros hijos. De repente, creo que nos da miedo malcriarlos, ¿no? Cuando les damos de todo, cuando, ya sabes, empieza a llorar y ahora le toma y le damos ahí con lo que estaba pidiendo, ¿no? Pero también, por otro lado, existe esta situación de que si no lo hacemos nos sentimos mal con nosotros mismos, ¿no? Y entonces viene el remordimiento de conciencia y quién sabe, a lo mejor y luego hasta lo quieres con placer de más. Y bueno, se vuelve ahí un revoltijo que poco nos ayuda. Está conmigo Rodrigo Chío, como siempre nuestro gran coach, para platicarnos acerca de esto. Los premios, las consecuencias y los incentivos. ¿Cuándo debemos dárselos a nuestros hijos y cuándo no? Rodrigo, ¿cómo estás? Con mucho gusto estar aquí. Un placer. Yo también. Estoy muy contenta de que estés aquí. Pues, no sé si iba yo por ahí bien en lo que platicaba ahorita, pero sí me he dado cuenta que de repente están los papás que les da este remordimiento por la razón que sea. No pude estar hoy con mi hijo. Tuve que trabajar como si eso fuera algo malo, no sé. Y cosas de ese estilo y entonces el niño pide así. Apenas está diciendo, ah, y ya le están dando. Así es. Yo no sé qué tan bueno sea eso. A ver, yo, Daniela, a lo mejor y porque no tengo esa experiencia de manera personal, pero yo digo, no, tranquilo, no le des todo tan rápido porque luego va a sufrir más con una frustración cuando crezca y se da cuenta que las cosas no son tan fáciles en la vida. Eso es lo que pienso yo. Pero yo no sé si estoy muy equivocada. Así es. Muchos puntos aquí. La verdad es un tema amplio, pero parte importante es entender. Un aspecto es el vínculo afectivo que yo quiero formar con mi hijo, que eso es padrísimo y que eso lo voy a trabajar con el tiempo de calidad, la comunicación, etcétera, etcétera. Y otro, la introducción que nosotros formamos a través de nuestro hogar hacia el mundo. Entonces, una parte importante es entender que nosotros no queremos enviar el mensaje de que somos papás buenos o malos. Exacto. O sea, ni buenos ni malos. Solamente papás que establecen consecuencias. Solamente porque así es el mundo. Porque así es el mundo. Así es la sociedad. Exactamente. Entonces, cuando ellos se empiezan en un colegio, en un trabajo, etcétera, etcétera, queremos que tengan herramientas para funcionar asertivamente. Exacto. Entonces, si yo llego y por culpa le doy un premio, un regalo, bueno, no sería un premio, sería un regalo, etcétera, etcétera, pues pierde peso para posteriormente utilizarlo como un incentivo. Nosotros buscamos motivarlo a través de una motivación que se le llama intrínseca, de adentro hacia afuera. Para ello es importante que estemos claros en el vínculo afectivo y que toda acción tiene una reacción. Toda acción constructiva va a tener unos beneficios para ti. Toda responsabilidad que no cumplas va a tener una consecuencia. Pero es por acuerdos que ya tenemos, normas que ya existen dentro del hogar y ya está. No es si estoy de buenas, si estoy de malas, etcétera, etcétera. Simplemente haces una actividad y tienes esta consecuencia. Consecuencia que puede ser agradable o desagradable para el niño, pero es que así es la vida, ¿no? El otro día platicaba con una amiga y me decía, no, yo no puedo ver que mi hijo llore. O sea, no puedo. Entonces, si mi hijo llora, pues entonces yo voy y ahí estoy. Y si quiere caminar, pues que camine y lo llevo a caminar. Y si quiere sentarse, pues que siente. Y si quiere algo, pues se lo doy. Y si me tira algo, pues se lo recojo. No, porque yo así soy y porque no puedo ver que mi hijo llore. Y yo decía, pues es que ese niño, yo creo, o sea, entiendo y respeto, ¿no? Pues cada quien educa a sus hijos como mejor puede. Pero creo que cuando lo ves desde afuera, dices, va a crecer y va a sufrir más. Obviamente. Porque la vida, a ver, va a llegar a la escuela y en la escuela la maestra le va a decir, perdón, pero ahorita no puedes. Obviamente. Ahorita no puedes sacar tus juguetes. Claro. Dos, aspectos muy importantes. Por un lado, hay las normas a las cuales nos vamos a ajustar o él se va a ajustar. Y además, cuando esté en búsqueda de un objetivo, se va a encontrar con que no siempre encontramos el mecanismo, la estrategia a la primera. Entonces, el manejo de frustración que nosotros logramos desarrollar con ellos es clave. Claro. Entonces, si yo no permito que él, pues bueno, en algunos momentos, sí, se frustre un poco, obviamente asertivamente y lo apoyo, pero que él entienda que, pues son procesos. Y creo que hasta puede con eso, este, podemos, en lugar de solucionarle todo, podemos generar que el niño tenga más creatividad. O sea, que tenga esta capacidad para solucionar situaciones en la vida, ¿no? Porque, pues, ¿qué es eso de que? Es que el niño quiere el juguete, toma el juguete. Es que el niño ya se enojó. Es que el niño quiere ir a la tienda. Y dices, oye, hay mamás que a veces no pueden hacer su vida porque están platicando de una cosa seria o lo que sea y el niño llega y, mamá, quiero ahorita ir por un refresco. Ah, bueno, espérame, ¿sabes? Este, no importa que se pare el mundo, voy por el refresco porque el nene quiere un refresco. Y dices, va a sufrir más. O sea, no es por ser una bruja, ¿no? Como dices. No es que seas malo o bueno. Yo sé que como padres queremos que nuestros hijos tengan la visión de que pueden lograr cualquier cosa, obtener cualquier cosa. Sí, siempre y cuando diseñes los mecanismos adecuados, siempre y cuando encuentres la forma asertivamente de obtenerlo. O sea, no se trata de que tengas lo que quieres cuando quieres para que tú seas feliz, porque eso le voy a formar. Entonces, el día de mañana, que llegue a un salón de clases o que llegue a un trabajo, pues esto lo quiero y voy por él. Y no me importa, pase sobre quien pase. Y no va a tener ni un manejo de frustración, ni unos valores, ni unos principios a los cuales, pues, tome decisiones asertivamente. Me encanta, Rodrigo. Me encanta como siempre que vengas y nos sacudas, ¿no? Y digamos, pues, es que, como lo acabas de decir, ¿no? O sea, al rato, pues, imagínate el desastre que pudiera llegar a ser, ¿no? Porque la vida es así. Con eso creo que es una cosa que nos quedamos, atrapamos y decimos, así es, ahí nos tenemos que adaptar. Clave será que estemos siempre muy claros. Mi hogar es una introducción al mundo. Exacto. Que quiero formar el día de hoy para que le funcione el día de mañana. Me encanta. Mi hogar es una introducción al mundo. Chequen eso, ¿eh? Y eso es para todos los aspectos. Todos los aspectos. Híjole, muchas gracias, Rodrigo Chío, como siempre, por estar con nosotros aquí. Y, bueno, el hashtag del día de hoy es me gusta de mí. ¿Qué te gusta de ti? Me gusta de mí cuando me enfoco y utilizo mi talento y me da buenos resultados. Eso es buenísimo. Es una gran recompensa. Me encanta también.